Si tú eres fotógrafo y alguien ha usado tus fotos sin permiso, quédate en este video porque hoy te contaré el camino que seguí para reclamar legalmente y obtener una suma que reparó el daño causado. Todo esto bajo el amparo de la Ley de Derechos de Autor y en un proceso muy, muy rápido . Para ponerte en contexto y si eres nuevo en el canal, te cuento que soy Mario Carvajal, fotógrafo colombiano de viajes y turismo. He dividido este episodio en cinco partes así que te dejo aquí el contenido, pero te recomiendo verlo todo de inicio a fin para que entiendas lo que me pasó en contexto. Uso dos tipos de licenciamiento para mi obra. La primera, la más conocida, el copyright, lo uso cuando el cliente me contrata y paga mis honorarios como fotógrafo. Claramente todas estas son fotos con derechos reservados, cuya explotación comercial la realiza mi cliente directamente. Son imágenes que nadie más que mi cliente puede usar. Se pueden identificar por este famoso símbolo, el copyright. Sin embargo, para mis fotos de autor suelo usar las licencias Creative Commons, que a diferencia del copyright, me permite ceder unos derechos, pero reservarme otros. Te voy a dejar aquí un enlace hacia un video que explica cuáles son esos tipos de licencias y en qué te pueden beneficiar. En mi caso, la licencia que más suelo usar se llama Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Gracias a esta licencia, permito que cualquier persona tenga el derecho de utilizar mis fotos en sus propios proyectos, inclusive si sus proyectos tienen fines comerciales. En otras palabras, si entras a mi sitio y encuentras fotos como estas, licenciadas bajo este símbolo CC, no necesitas llamarme a pedir permiso. Podrías descargarlas y usarlas en tu sitio web, en una publicación impresa, en tus redes sociales, podrías hacer camisetas, un calendario, colgarlas en tu pared o lo que necesites. No necesitas de pedirme permiso. ¿Por qué? Porque yo ya lo concedí previamente. De la misma forma en que cedí esos derechos, la licencia me reservó otro, la atribución. Esto quiere decir que tú tienes el derecho de usar cualquiera de estas fotos bajo la obligación de que cuando las uses, especifiques con total claridad que esa foto la tomó Mario Carvajal. Además, debes crear un hipervínculo o enlace hacia mi sitio web. Así de simple y así de claro. Úsala, pero especifica el autor y el enlace a mi sitio. Yo sé que a muchos les sonará descabellada la idea. Algunos podrán pensar inclusive que es una torpeza comercial, especialmente quien considere como única alternativa al copyright. En realidad no es tan loco. En mi experiencia de 10 años como fotógrafo, he comprobado que esas fotos libres de uso son más rentables que las que tienen copyright. Al hacer un balance me han dejado más dinero las fotos licenciadas con Creative Commons que las de copyright. ¿De qué manera? Bueno, eso sería tema de otro video, que podría ser interesante. Si quieres que haga uno sobre esto, déjame saberlo en los comentarios. Ah, y por cierto, el que sean libres no significa que no las pueda vender. De hecho, no te imaginas cuántas veces me han pagado por esta foto. Usualmente las revistas e impresas internacionales en Estados Unidos, Alemania, Japón… te pagan aunque sean fotos libres. En la mayoría de casos, esta licencia es respetada. Te muestro un par de ejemplos. El portal CNN usó esta foto para ilustrar un contenido patrocinado por ProColombia promocionando el turismo en mi país. Tiene la atribución y también el enlace. Bien. La agencia Reuters usó esta otra foto para acompañar una nota sobre un evento en Nueva York. También tiene la atribución y el respectivo enlace. Bien. El portal Infobae usó esta foto 360 de alta resolución para mostrar una foto aérea en Puerto Madero, Buenos Aires. Atribución y enlace. Muy bien. O esta página Sputnik, que no tiene nada que ver con la vacuna rusa. Bueno, en realidad no entiendo de qué se trata, pero han usado una foto que dice en Caño Cristales. Atribución y enlace. Perfecto. En todos estos casos, están haciendo un correcto uso de mis fotos y de la licencia. No fue necesario que me llamaran para pedir permiso. Usaron creativamente la foto, pero pusieron el crédito y el enlace. Así que todos ganamos. Sin embargo, no todas las personas hacen buen uso de esta licencia. A pesar de ser explícito y pedir algo mínimo como lo es la atribución y el enlace, hay quien simplemente lo omite. Esta omisión se puede dar por descuido, por falta de atención o por una increíble ignorancia. Yo lo veo todo el tiempo con periodistas, blogueros, community managers y, cómo no, diseñadores web. Mira estos ejemplos. Este noticiero usó una foto en este artículo y no puso la atribución por ninguna parte. Y no contentos, usaron esta otra dando un crédito un poco extraño. En este blog, la autora usó esta foto en una entrada, pero olvidó dar el crédito. Este importante periódico usó mi foto y, al momento de poner créditos, me ignoraron. Y así podría seguir mostrándote ejemplos de infracción al derecho de autor, de los que tengo que padecer a diario. Lamentable, ¿no? Muchos fotógrafos pensarán que la solución debe pasar por inundar la imagen con marcas de agua. En mi caso, no solo no me gusta usarlas, por un tema estético, sino porque tampoco lo soluciona. A pesar de permitir el uso de mis fotos, como ves, hay mucha ignorancia sobre cómo proceder. Ignorancia producida por la falta de una lectura mínima. Mira qué claro lo planteo desde mi sitio web. Entonces, mi primer acercamiento es amigable, en buen ánimo, asumiendo que la falta se debe a una ligereza que a cualquiera le puede ocurrir en nuestros afanes diarios. Les solicito que corrijan y la mayoría de veces funciona. Chévere. Pero hay pocas ocasiones en que el infractor se llena de soberbia y comete dos graves errores. Borrar la publicación pensando equivocadamente que se quitó el problema de encima o simplemente ignorar mis mensajes y dejarme, como dicen, en visto. Es en ese momento cuando dejo todo en manos de los expertos. En mi caso, escogí la firma Palacios Abogados para llevar este tipo de casos. Ahora te quiero contar mi experiencia personal sobre la efectividad de este tipo de reclamación para que te hagas una idea de cómo proceder tú también. Antes de mostrarte cómo fue el proceso, quiero contarte que este canal es posible gracias al apoyo de una enorme cantidad de patronos, que mes a mes aportan una pequeña suma voluntaria para su mantenimiento. Aquí te muestro quiénes fueron mis patronos de este mes. Los pupilos, que aportan $25 dólares y reciben beneficios a cambio valorados en más de $400 dólares. Entre ellas una clase personalizada conmigo. Los Panocrazys, que aportan $15 dólares y reciben beneficios de más de $250 dólares. Y los camaradas, que me apoyan con $5 dólares y tienen acceso a un montón de recursos en Fotografía 360, además de descuentos. Si quieres ser parte de la familia y ver tu nombre aquí en el próximo episodio, te dejo el enlace acá y en la descripción. A todos ustedes, mil y mil gracias. Bien, ahora sí veamos cómo fue el proceso. En primer lugar, debes tener claro que antes de realizar una demanda existe la posibilidad de agotar un paso previo llamado conciliación. Esto para Colombia, pero probablemente en tu país exista algo similar. Agotar el recurso de conciliación puede ser importante, porque aunque no recibirás el tope del beneficio económico, tampoco incurrirás en grandes gastos. En vez de un proceso de varios años en nuestra lenta justicia, estos procesos pueden tardar muy pocos meses. En mi historia, solo tres meses. Mira cómo lo hice. Primero, firma de poder y pago de honorarios. Esto lo hice de forma remota desde Canadá, lo que agilizó el proceso. Firmé el poder que me enviaron los abogados y realicé el pago de los honorarios, que es un valor fijo para empezar el proceso, alrededor de unos $120 dólares. Además de los honorarios fijos, el poder suele incluir un porcentaje razonable para el abogado en el caso de lograr una conciliación económica. Segundo, solicitud de audiencia de conciliación. El recurso de conciliación también funciona muy bien porque no es mi intención afectar económicamente. Para nada. Ahora bien, si lo que tú buscas es más dinero y estás dispuesto a invertir el costo de un proceso judicial cuyos honorarios no serán menos de $1.200 dólares, y si tienes paciencia para esperar un par de años, lo tuyo sería una demanda penal directamente. Tercero, la audiencia de conciliación. Aproximadamente, después de firmar el poder del abogado un mes después, la Oficina Nacional de Derechos de Autor cita a la audiencia, que en este caso, gracias a la pandemia, fue afortunadamente de forma virtual. Y eso lo agiliza todo. En la audiencia se plantea cuál es la exigencia de la parte afectada. ¿Cuánto dinero exigir? Es algo que acuerdas previamente con tu abogado sobre la base de cuál sería la penalidad en caso de una demanda judicial. Para el caso colombiano, según jurisprudencia, estamos hablando que si te vas a demanda, este valor podría rondar los 20 salarios mínimos legales, algo así como $5.000 dólares. Así que sobre esta base puedes acordar un valor menor para que el proceso de conciliación tenga sentido y todos ganen. La parte infractora sale ganando porque pagaría menos, pero también la parte afectada ganaría porque logra una reparación económica en muy corto tiempo y sin invertir mucho dinero. Si habías escuchado eso de mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pues bueno, eso aplica perfectamente en este caso. Cuarto, conciliación. En esa audiencia pueden pasar tres cosas. Que se llegue a un acuerdo directamente, que se cite a una siguiente audiencia o que definitivamente no haya acuerdo y se vaya a demanda. Con un buen abogado y un buen agente de conciliación se termina conciliando, así sea en una segunda audiencia. Y así fue mi caso. En la segunda audiencia llegamos a un feliz acuerdo para las partes. Quinto, acta de conciliación. Si se concilia, el conciliador de la Oficina Nacional de Derechos de Autor realiza un acta de conciliación que es firmada por las partes. Sexto, reparación. La parte demandada paga el dinero acordado y realiza la exigencia planteada por el afectado. En mi caso incluyó un pago económico, claramente, y una publicación en donde se usara la foto de forma correcta, dando el crédito y el enlace respectivo. Algo que para mí tiene más valor que el dinero recibido. Como ves, es un proceso súper rápido, que en mi caso, en el más reciente fue de menos de tres meses, desde el momento en que firmé el poder hasta que recibí el dinero. Y fue bastante efectivo. Al final recibí una suma de dinero por la foto que usó una compañía en un post de Instagram, en el que se omitió la atribución, es decir, la autoría. Esto es serio. Y desde aquí le hablo a todas aquellas personas que han usado mis fotos sin dar el crédito y el enlace. Esa omisión puede salir cara. Una foto mía, usada sin el respectivo crédito en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en un blog o en cualquier sitio web, puede llevarte a pagar, en el mejor de los casos, un valor cercano a los $5,000 dólares. Solo por ese descuido. Y ves, la foto es libre de uso, pero debe ser responsable y saber utilizarla. Amigos, miren, quien me conoce bien sabe que yo no soy de pleitos. Pero quien me conoce más sabe que no soy de quedarme callado. Cuando hay que reclamar, hay que hacerlo. El trabajo de un fotógrafo o de cualquier creador debe ser respetado. Para hacer una foto no solo se necesita de una costosa cámara. Detrás de cada foto hay muchas horas de estudio, inversión en viajes, desplazamiento. Hay muchos costos detrás. Si te estoy dando mi foto para que la uses, sin pagarme, pero dándome el crédito y el enlace, respeta mi licencia y valórala. Evita darle un mal día a tu bolsillo. Desde mi canal, le envío a la abogada Marcela Palacio mi mayor gratitud por la representación en este y los otros casos que estamos adelantando. Para quien desee contactarla, dejo en la descripción los datos de ella. Los invito también a que sean conscientes de la licencia de sus trabajos. Si deciden usar Creative Commons, excelente. Como viste, a pesar de que mi foto tiene esta licencia, no quiere decir que haya perdido mis derechos. Para nada. Y la ley colombiana o de cualquier país lo sabe. En mi caso, seguiré usando licencias Creative Commons y creyendo en la cultura libre, cambiando el único paradigma que nos han enseñado de intercambio de servicios por dinero. Esa transacción es importante. De hecho, también la uso, pero no es la única, y no necesariamente la que te dé más dinero y satisfacción. Quiero pedirte un favor. Comparte este video con algún colega fotógrafo. Envíale el enlace por WhatsApp, Telegram o por el chat. O mejor, públicalo en los grupos de Facebook de fotógrafos. Seguro será de interés. Revienta ese botón de like para animarme a hacer más videos así. Suscríbete aquí y continúa viendo este otro video de mi canal. ¡Nos vemos acá!